La viabilidad de consolidar la policía metropolitana en las zonas conurbadas del estado de Hidalgo. Nosotros tenemos ahora en la actualidad un código rojo, donde pasa un hecho ilícito o relevante, se activan los radios, se ponen en frecuencia todo el estado prácticamente o por zonas, dependiendo del evento que se trate, y trabajamos en conjunto. Eso nos ha ayudado a dar buenos resultados, puesto que estamos ya coordinados con toda la zona metropolitana. ¡Gracias!